Nena lo sé, que cuando te alejo lo único que pienso es solamente en volver Y cuando me alejo lo único que quiero es volverte a ver Y la paso muy mal se me van los días extrañándote Nena lo sé, nena lo sé Que cuando te alejo lo único que pienso es solamente en volver Y cuando me alejo lo único que quiero es volverte a ver Y la paso muy mal se me van los días extrañándote tu piel Nena lo sé Y me quedo con tu recuerdo, como me lo pedías lento Eso no te da sufrimiento, yo no, yo no Sé que me dejas sin aliento, juro que poco te comprendo Pero ahora sí te estoy queriendo y tú no, tú no Me sube la presión, bebé ¿Por qué no te he podido ver? Dile que no piensas en él, que te hago mujer, que te sé prender Estoy quemando el tiempo para verte A punto de dejar todo a la suerte Cualquiera mataría por tenerte Ninguno de sus hombres te hace poner tan caliente Mi chica se pone mala Nos perdemos en la ciudad Te pido otra oportunidad Te estoy sincero, nena lo sé Que cuando te alejo lo único que pienso es solamente en volver Y cuando me alejo lo único que quiero es volverte a ver Y la paso muy mal se me van los días extrañándote Y la paso muy mal se me van los días extrañándote tu piel Nena lo sé No, 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 no No, 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 no